¿Qué es la alternativa al kirchnerismo? Lo que se marca esto es, por el pasado, hay un montón de gente que decide que no deja su dinero en este país, que se va a este país. Es tremendo lo que puede pasar. Se lo vengo diciendo hace tres años y medio, no se lo digo desde ahora, se lo dije siempre. No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina. Ellos tienen que convencerlos que aprendieron de lo que pasó antes. Y no veo que haga ningún esfuerzo.